Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día en la iglesia celebramos la vida de San Juan María Vianney, un santo grandísimo, un hombre que ha sido modelo de cura, párroco, el que cura las almas, un sacerdote consagrado que nace en Darjidijim, cerca de León, en el año 1786. Tuvo muchas dificultades para llegar al sacerdocio, las venció. Unos dicen que por su poca capacidad para cierta parte de los estudios, es nombrado cura de la parroquia de Ars y desarrollará todo su ministerio sacerdotal en esta pequeña parroquia, la cual la va a transformar radicalmente. Su fama de confesor y director de almas atrajeron a Ars personas de todas las partes, de Europa de aquel tiempo, y muere el 4 de agosto de 1859. Un verdadero pastor de almas, un hombre que cura el alma porque se ha entregado en una santidad y una humildad muy grande delante de Dios. Hoy vamos a tomar la lectura que nos trae la feria continuada, que es de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 23. Lectura del texto, en el primer momento. En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe, preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios. Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ¡Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar! Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo que llenó la vida del Santo Cura de Ars. San Juan María viene. Digamos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos de tu presencia y de tu gracia. Amén. ¿Qué dice el texto? Los invito otra vez. Pon en la mirada capítulo 16 de Mateo, versículo 13 al 23. ¿Cómo está dividido este texto? ¿Qué partes tiene? ¿Dónde están Jesús y los apóstoles? ¿Qué preguntas hace Jesús? ¿Cómo responden ellos? Él, cómo les hace una contrapregunta? ¿Y quién responde primero y cómo lo hace? Y ante estas palabras, Jesús, ¿cómo vuelve a reaccionar? ¿Y qué le dice? Después de aquello, ¿qué les manda? ¿Cuál es el contenido de un anuncio que hace? ¿Cuál es ese anuncio? ¿Y quién reacciona y cómo reacciona y cómo tiene que Jesús entrar a corregir allí una imprecisión de uno que habla? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Y con quién compara a Jesús con una palabra fuerte a aquel que se ha equivocado? Miremos todo el aprendizaje, toda la enseñanza que hace la palabra de Dios en este día. Varias lecturas, las que usted necesite para comprender bien el texto. Por último, tratamos de recomponerlo con la memoria y después lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este caminar cotidiano de palabra de Dios y vida de los santos, porque la iglesia nos va mostrando cómo hay unos que han querido acercarse a Dios, vivir en Él, conocerlo de todo el corazón y agradarlo con la vida cotidiana que se une y se pone a los pies de la voluntad de Dios. Hoy aparece uno que acabamos de nombrarlo en el primer momento. El cura de Ars, así se conoce. San Juan María Vianey. ¿Quién es este hombre? Un hombre muy sencillo, que como en todas las cosas de Dios, aquel que va a ser grande delante de Dios, le toca sufrir y le toca y le cuesta. Y ofrece, porque su anhelo de su corazón es ser sacerdote. En un primer momento tiene dificultades, pero luego en la voluntad de Dios van apareciendo las circunstancias para que él pueda ordenarse y llegar a una parroquia y en esa parroquia estar muchos años y ser un sacerdote ejemplar. Por eso es patrono de los curas párrocos. Y hoy aparece como aquel que también, si ustedes pueden mirar hoy el evangelio también de Mateo, capítulo 9, que pueden mirarlo, versículo 35 al capítulo 10, versículo 1, donde se pide que Dios mande obreros a la mies. Pues este es uno de esos obreros que trabajó con el corazón y se volvió confesor de alma, se volvió un hombre de discernimiento de espíritus. Dios le dio muchos carismas y podía leer el corazón. Tenía una capacidad de leer el corazón de los fieles y recomendarles allí aquello que algunos no querían decir o algunas situaciones que no se conocían en el fondo. Y él, con la ayuda del Espíritu de Dios, pues ayuda a los confesores, a los que iban a confesarse, pues a obtener un mejor conocimiento de su espíritu y de su vida delante de Dios. Hoy aparece un hombre lleno de Dios. Qué bueno leer hoy la vida de él. Y nos llenemos de la presencia de un humilde y sencillo de aquellos que supo ser el último para llegar a ser primero. La palabra de Dios hoy en esta meditación nos muestra un momento puntual en la vida de Jesús y los apóstoles, los evangelistas narran este hecho como muy significativo. También lo hace Marcos, que es un momento que parte el Evangelio de Marcos. Aquí en Mateo está ya en el capítulo 16. Y en este capítulo Jesús está en Cesarea de Filipo. Ustedes y yo hemos escuchado de hablar de un Herodes Filipo, que es hermano de Herodes Antipas, hermano de Arquelado. Herodes Filipo le quedó parte de aquello que era de Herodes el Grande, la región norte. Norte y nororiental. Por encima del lago de Galilea, el mar de Tiberiades. Y más arriba ya de otro lago pequeño que ahí, en una región donde Jesús está otra vez por los límites de la Palestina. Y caminando por allí le preguntan a los apóstoles una gran pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Esa es una pregunta eterna, es decir, es una pregunta de todos los días, porque Jesús es un eterno presente. Es una pregunta que empieza Él como aquel que quiere conocer y palpar la realidad a través de unos que están en contacto con la gente y que les digan, bueno, ¿qué parecer tiene la gente y qué parecer tienen ellos? Porque Él termina devolviéndole la pregunta a ellos, porque ustedes y yo hemos escuchado muchas veces que ellos terminan diciendo que la gente dice que Él se parece a Juan el Bautista, a otros que Elías, a otros que Jeremías o a alguno de los profetas. Pero la pregunta es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es importante. Hijo del Hombre. Tiene varias interpretaciones. Acuérdense ustedes que los hebreos cuando se les hablaba de esto tendrían que irse a Daniel capítulo séptimo y recordar una expresión del Hijo del Hombre Uno que vencería y que, bueno, con todas esas imágenes simbólicas que también ya la retoma el Apocalipsis, ya como el Cordero que ha vencido. Pues este Hijo del Hombre es el propio Hijo de Dios que ha venido a tomar la condición humana y a levantar el linaje humano. Dios comparte el linaje humano. Se reviste de Él. Jesús quiere preguntar qué comprende la gente por aquello. Y entonces vemos todas las realidades, toda la fuerza. Y podemos hoy comprender qué es la gran pregunta. Pero Él la devuelve y los apóstoles, Pedro, muy lleno de siempre, como siempre respondiendo de primero, dice la verdad. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro en un primer momento acierta. Cuando Jesús, más adelante, va a proponer otra cosa, Pedro tristemente cambia de parecer. Pero lo primero que hace después de aquello es afirmar a Pedro en ser roca de la iglesia, sobre la cual se construiría la iglesia. Y ni el poder del infierno prevalecería ni la derrotará. Qué bueno siempre acordarnos de aquello. El cura de Ars tuvo que luchar contra Satanás. Y no es un cuentico, no son historias para infantiles, de beatos. No, es verdad. Satanás molestaba porque ya no podía con él. Y lo molestaba para que no pudiera confesar, para que estuviera cansado, para que no hiciera bien su trabajo. No podía porque era un hombre entregado totalmente a Dios. Dicen, pues hay unas frases que comparten de él, como quien dice, como quien no se encuentra de frente con Satanás en el camino de la vida, es porque va en la misma dirección que él. Algo así es como una de las explicaciones que dice. Y resulta que si hay uno en el que se ve la fuerza de Dios para derrotar estas embates del infierno, es a través de un sencillo sacerdote cura, como San Juan María viene. Y esto es aquí haciendo una unión de esta gran celebración hoy. Porque es que el infierno siempre acechará. Porque el león anda como el león rugiente buscando a quien devorar, nos dice la primera de Pedro. Y nos dice, no para hablar más del demonio y solo catequizar a cuenta de él, pero es una realidad que no se puede evadir. Es una realidad que le tocó al cura de Ars. Es una realidad que Jesús afirma que nunca va a vencer. Puede molestar, puede opacar, puede tratar, pero no vence. Y en el sacerdote de hoy, el cura de Ars, lo vemos claro. En el Pedro convertido, en el Pedro de tantos años después de la pasión y de esa entrega, vemos la fuerza para a través de la evangelización y de una vida santa, vencer la maldad del mundo y al que es el malo del mundo. Por eso hoy Jesús hace esa gran promesa. Es parte de la meditación de hoy. Puede molestar y puede acechar en el mundo de hoy, acechanzas múltiples, grandes, todas las que quiera, pero sigue estando el respaldo de Dios. Y aparece entonces el anuncio de la pasión. El primer anuncio de la pasión. Jesús les cuenta cómo va a ser aquello, pero este Pedro que había acertado en el primer momento lo que hizo con la mano, lo borra con el codo. Perdóname esa expresión, yo no sé si en sus países se comprenda aquello. Pero, muy llevado de sí mismo, pues claro, la idea de Mesías que tienen los judíos como el Mesías va a morir así, eso no se puede. Si antes va a ser un guerrero, va a ser un dominador, eso no cabe en la cabeza. Y entonces Jesús ahí le toca hablar duro y habla durito diciendo, bueno, quítate de mi vista Satanás, que me haces tropezar, tú piensas como los hombres, no como Dios. Es una piedra de escándalo, una piedra sobre la cual se tropiezan. El tratar de adecuar la salvación y un plan que Dios tiene y Pedro quiere pensar de otra manera. ¿Cuánto los hombres seguimos en esas mismas actitudes? Dios tiene siempre un obrar, tiene una forma de proceder y los hombres quieren ser nosotros, movidos, instigados muchas veces por el malo, por Satanás, piedra de escándalo. Sigue existiendo los escándalos de muchas maneras. Aquí Jesús tiene que hablar duro contra el mal. Es una enseñanza para Pedro. En un evangelio ampliado se cuenta, Pedro quedó muy mal después de aquello, inclusive algunos tienen que interceder por él, el mismo Andrés. Jesús le habla fuerte, pero es como cuando un padre tiene que hablar duro para que el hijo comprenda, o una madre para que el hijo comprenda, el padre lo ama y lo amará, y eso se sabe. Pero no hay un momento en que hay que pararse en la raya y explicar, es por aquí. Y esto tiene que quedar claro. Y aparece hoy en la palabra de Dios, Jesús dejando claro. No porque Dios quiera caer en que Él sea feliz de que crucificen a su hijo. Él sabe que ese es el camino que el ser humano va a llevar a su hijo, a llevarlo a la cruz, pero ahí va a ser la forma de la redención. Porque va a ser la víctima pascual, porque será el cordero degollado, pero resucitado de pie, como aparece en el Apocalipsis, que triunfará. Y es la víctima propiciatoria por la cual el mundo entero podrá acercarse a Dios, porque antes no se podía. Y ese es el camino. Es el camino por el cual Dios ha querido venir a compartir. El ser, el hijo del hombre, es descargar el linaje humano, vivir en el linaje humano, tomar la condición humana y levantarla de su condición pecadora. Claro, lejos de Pedro comprenderlo en aquel momento. La primera expresión fue muy linda y tuvo las palabras de decir, dichoso tú. Pero la segunda expresión es apartada, entonces tiene que ver ni la corrección. Parece Dios hoy entonces mostrándonos estas realidades. Estas realidades. La iglesia sigue caminando en el tiempo. Sigue con la piedra fundamental que es Pedro. Sigue mostrando que Cristo está vivo hoy, aquí. Este relato tiene esos tres momentos. La pregunta de Jesús, la contrapregunta. Después, el diálogo de Jesús y Pedro. En un segundo momento, viene otro momento que es el donde Jesús muestra cómo la iglesia tendrá todo el respaldo y la fuerza de él. Después vendrá como definitivamente el primer anuncio de la pasión y después la situación de Pedro, que trata de poner la vida del Señor Jesús en sus proyectos, en su boca, como él lo piensa. Y Jesús le habla duro para que comprenda que no puede ser piedra de tropiezo. Meditación. ¿Usted ha sido piedra de tropiezo? ¿Ha sido escándalo? ¿Yo he sido piedra de tropiezo? Sabemos que hay piedras de tropiezo y escándalos en la iglesia. Los hay. ¿Y cuánto pedimos ustedes y yo por los que nosotros, los consagrados, por los laicos comprometidos, no demos escándalo? ¿Cuánto oramos? Podemos criticar y podemos decir, pero ¿cuánto oramos? Porque es que el enemigo sigue rondando y sigue rondando y haciendo caer a los que más escándalo, a los que más puede ser como un escándalo más sonoro, más grande y elocuente, más visible para la sociedad. Hoy vemos a un hombre puesto firme en Dios, el cura de Ars, en tantos embates, en tantas acechanzas del mal, siempre firme, siempre en Dios, siempre venciendo, aferrado a Dios. No con las fuerzas de Él, aferrado a Dios. Qué bonito hoy, en este contexto, poder tener esta presencia, este respaldo de Dios. Sí es posible. La vida de los santos es un ejemplo. Hoy tenemos uno que supo estar en Dios y el que quiere caminar en Dios se encuentra de frente con el enemigo y con el mal y cómo con la fuerza de Dios podemos vencer aquello que el mal quiere plantar en nuestros corazones. Ya lo sabemos, siete cosas que son toda la soberbia, toda la avaricia, la ira, la lujuria, la pereza, la codicia, todos estos siete pecados capitales que vienen a llenarnos de de unas raíces que matan la vida, de unos planes que opacan el proyecto de Dios, de unas fuerzas que van como postrándonos y sacándonos de la felicidad para la cual Dios nos creó. Hoy miremos a un hombre lleno de Dios que nos dice que sí se puede. Hoy miremos todo este Jesús que primero alaba a Pedro porque ha respondido sensatamente, ha dado respuesta y después le toca llamarle la atención. ¿Será que Dios, a usted y a mí, nos tiene que llamar la atención por algo? Como un papá, no es porque es como un papá que en algún momento le toca pararse en la raya o como una mamá y esto es así, así, asá y lo hace porque el que ama corrige y se las sagradas escrituras y eso es necesario. Bendito sea mi Dios los que hemos tenido quien en algún momento padre o madre, un tío, una tía o alguien que ha hecho las funciones de padre y madre en la vida de pararse en la raya y de mostrar un límite y decir esto es así. Esa es una bendición y yo le invitaría a usted padre y madre para que cuando los hijos hacen las cosas bien hay que promoverlos y hay que decirles eso está muy bien y hay que y hay que y hay que mostrarles el bien hacer cuando llega un momento donde definitivamente se están haciendo daño hay que tener una intervención clara no en la ira por la ira sino contundentemente en una palabra clara en una acción que muestre cómo corrige un padre o una madre pues hoy Jesús corrige a Pedro hoy Jesús nos muestra cómo verdaderamente el camino de la cruz ha sido el camino de la victoria muy distinto a lo que llegó a pensar Pedro en un primer momento ya después comprendió la cruz y evangelizó con la cruz que hoy ustedes y yo es más murió en la cruz pero al revés que hoy ustedes y yo podamos comprender esta palabra meditar este tú eres el Mesías el Hijo de Dios eso lo sabemos espero que lo volvamos vida podamos meditar expresiones de fuertes de quítate de mi vista Satanás que me haces tropezar que no seamos tropiezo para nadie ni mucho menos para nosotros mismos que nosotros mismos no seamos autores de separarnos de Dios de ponernos piedras de caída que nosotros abramos puertas que nos dan caída y nos separan de Dios será que pasa eso en nuestra vida que bueno que usted lo analice yo lo analizo que puede hacernos que nos caigamos Dios está para darnos las manos y levantarnos pero ya esa caída constante constante de no querer y no querer hay que preguntarse si es un escándalo entonces de qué tipo y es una situación peligrosa pero hay una esperanza así terminamos siempre con esperanza ni las puertas del infierno van a prevalecer es decir ya está derrotado el mal y el maligno está derrotado solo nos toca andar en Dios y el cura de Ars nos lo enseña hoy San Juan Mario Vianney estando con Dios venció a Satanás a pesar de todas las instigaciones siempre lo venció esa es una enseñanza hoy también con la palabra hoy nos muestra al enemigo la palabra que está vencido hoy nos muestra la vida de un hombre que con la fuerza de Dios siempre venció el bien e hizo que venciera el bien en muchos corazones y almas que peregrinaron a Ars como vence Dios hoy con la fuerza de él y como vence usted en su vida con la gracia y la bendición de Dios todo el mal y los males que puedan venir en la vida y con la frente en alto puedan seguir adelante pero con la gracia de Dios con la bendición de él hagamos oración bendito sea Señor hoy en esta fiesta de San Juan María Vianey el santo cura de Ars te pedimos Señor que vengas y nos llenes con esa luz y esa gracia y la humildad que él tenía en su corazón que podamos definitivamente acercarnos como el sencillo cura de Ars que podamos verdaderamente tener la bendición de amarte en la Eucaristía presente Señor llénanos hoy de tu amor de tu gracia de tu misericordia que como el santo cura de Ars podamos vivir para amarte en la Eucaristía podamos comprender la grandeza del sacramento de la penitencia asistir mirar el corazón para hacer confesiones claras genuinas con una verdadera intención de cambio de conversión que hoy esta palabra nos ayude a meditar si hemos sido tropiezo escándalo hoy te damos la mano para que nos levante Señor de estos escándalos y de estas caídas sabemos que con tu gracia podemos vencer al Satanás y solo contigo podemos tener vida luz transparencia fuerza felicidad y comprensión total de este proyecto grande de vida que nos has regalado amén cuarto momento la acción qué bueno que leyera hoy un poquito de la vida de San Juan María Vianey en internet o donde pueda hacerlo y los propongo que oren por sus curas párrocos acuérdense que hay gente que utiliza curas como muy despectivo y cura es el cura de almas es una función de un hombre que llega a una parroquia cuánto ora usted por su cura párroco y por los sacerdotes de su parroquia qué bueno que lo haga hoy porque gran parte de esta acechanza del enemigo es que nos falta orar esta comunión de los santos es orar unos por otros estamos en el camino de la santidad cuánto oramos por un hombre que está pendiente de la cura de almas de la sanidad del espíritu de los hijos de Dios en las determinadas porciones de la iglesia de Dios en el mundo gracias por este momento de la oración y les los invito a que escriban el eco que les ha dejado en el corazón el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos